Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en el Estadio de Perú, en el Estadio Nacional, a la espera del partido de Perú vs Argentina. Un saludo para Héctor Alfredo, el diferente de Zagua. Aquí estamos con mi esposa, Ana Elizabeth. Hola, ¿qué tal? En el Estadio de Perú Nacional, esperando a Zosno, por ver un buen amés, por ver un lugar a la selección peruana y un saludo a Héctor Alfredo. Saludos, mi gente, nos vemos. Gracias.